Quiero caminar contigo, María Tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres mi madre, eres mi madre De santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No sólo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Si te decimos yo confieso Al míster ocupado Alcanzando las manos limpias Encienda Bajo tu vantos No tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Llega en la cruz Fiel a Jesús Un día mis pasos Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te doy mi alma Vida y corazón Llega mis pasos Llega mis pasos Llévame al cielo No No